en este vídeo enviado por reporteros ciudadanos se observa el mal estado en el que se encuentra el sector mundo nuevo vía la chinea esta es parte de la problemática que se presenta en el sector en el que hay un importante número de pequeños productores que se dedican al cultivo de varios rubros entre ellos maíz frijol melón patilla yuca entre otros la comunidad de mundo nuevo hace un llamado a las autoridades competentes a mejorar las condiciones de dichabilidad